Continuamos con más canciones que tenemos para ustedes Para que les sigan bailando y disfrutando ¡Dicen! ¡Hazte un poco de chinchincito! Ven a bailar con el chinchin Si no lo bailas, se va a chinchin Ven a gozar con el chinchin Si no lo bailas, se va a chinchin El chinchin, el chinchin ¡Hazte un poco de chinchin! Ven a bailar con el chinchin Si no lo bailas, se va a chinchin Ven a bailar con el chinchin ¡을 chinchin, el chinchin, el chinchin, el chinchin ¡The chinchin! Ven a bailar, si no lo bailas, ven a gozar, si no lo bailas, el chinchín, el chinchín, el chinchín, el chinchín Vamos a seguir con más cumbiesitas con violín Y dice así más o menos ¡Suspe, supe, supe! ¡Suspe, supe, supe! ¡Suspe, supe, supe! ¡Suspe, supe, supe! pongo sacudito loco, sacudito loco aguas que te pica sacudito loco aguas, aguas, aguas y pica bien recio oiga, que sabe que allá viene entrando atrás del camión de Ruisto ay viene la novia de sacudito loco me contó un pajarito La novia del Sancudito Loco Y se llama La vejita ¡Dios! ¡Dios! Guope, 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 guope Ropa en el sanguado. Esta es la única. Guope, guope, guope. Ropa en el sanguado. Loco, loco. Ya estás amargadito, se le viene. ¡Eh! 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 Que me quieras, que me quieras, no me quieras, como quiero que me quieras Voy a buscar mi enamorado, que no me ande regañando, ni me venga con tonteras No, difícil tu caso Sigue con Pachoco, bueno, usted tenía uno Pues mirad yo Claro, a ver, a ver, a ver, gracias, la máquina, la máquina Así como esas también hay muchas canciones, pero para zapatearle bonito dice Y zapatellele A ver, compa, pero con los segredos Báilele, 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 báilele Báilele, báilele Se quiere en el mar Se quiere en el mar No Soy el señor del tambor El tambor del tambor Llegan las hermanas Ando se corta todo el vuelo Con esta vista bonita En la de los palestos Llegan las hermanas Ando se corta todo el vuelo Con esta vista bonita En la de los palestos Que le seco Que le seco Que le seco Que le seco Y le seco Ahí lo Esta de esta bonita, esta de los fariseos Salud, palo del camión La santa se voló tanto durma Contra el nacho Esta de esta bonita, esta de los fariseos Esta es la ropa, puro norte de Sinaloa, pariente ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uno sombrado! ¡Eh, por eso! ¡Woo! ¡Qué es muy común ese! ¡Woo! ¡Qué bonita la fruta! ¡Porque el sabor dice! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, miradme por abajo! ¡Uchi! ¡Ay, ay! ¡Aaah! ¡ fondestad!